hola familia aquí con un vídeo corto saludando los deseándoles un bonito día esperando que todo se encuentre bien vean esta hermosura esta la compré como una arctic ice la compré creo en un tipo estaba pequeñita pero ahora vean este lo grande que ya está está pues de un tamaño pues más pequeño de lo que yo lo había comprado y este pero pues parece no pues yo le hallo más parecido a la echeveria como les digo yo les le hay un parecido más como a la elegance pero bueno este es el nombre con el cual me lo vendieron vean toda la floración la floración es es bastante 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 y el motivo de este vídeo es vean las hojitas están bien 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 suavecitas suavecitas de hecho vean este y esta fue la una de las que yo encontré que está así suave las demás están la única suculenta que yo encontré con las hojas así bueno tal vez hayan más pero en especial está por lo regular yo hago esto cuando les voy a regar porque no todas no todas las riego igual al mismo tiempo y esto pues esto de la hojita este pues nos lo aconsejan nuestras compañeras verdad de hecho creo que una de las primeras que yo me acuerdo que yo miraba el vídeo de la nuestra del canal mi suculenta terapia fue donde yo lo vi pero ya después esté mirando vídeos este asiáticos ellos también este lo hacen así de esa manera cuando se esté con las hojitas suaves es cuando ellos ya se dan cuenta que pues ya necesitan este ya necesita riego no todas las suculentas necesitan riego al mismo tiempo entonces el riego que yo le voy a dar a ella va a ser abundante ella está en un sustrato mineral muy mineral como un 70 mineral y lo demás orgánico entonces les voy a mostrar como como voy a regarla entonces voy a proceder solamente esta maceta todavía no tiene orificio para que el agua quede ahí y pues la maceta pues en sí la maceta verdad la ayuda que se seque más pronto y este y pues no 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 queda húmeda la la plantita como en otras macetas como de plástico en las macetas de plástico pues si este la planta pues vean cómo está pesado vean cómo sale el agua al momento yo de regarla el agua el agua no tarda nada en 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 salir entonces este pues el sustrato eso indica que el sustrato está bien poroso bien mineral si se estancará pues eso indicaría que el sustrato pues eso es más orgánico que el mineral el agua sale rápidamente al momento de nosotros regarla y pues esto yo lo voy a seguir haciendo porque pues está totalmente deshidratada la la plantita y voy a dejarlo un ratito unos 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 minutos lo voy a dejar en la maceta en esta maceta con agua y este ya después yo la la sacaré para que el sustrato se moje totalmente entonces este y también hoy estamos marzo 24 jueves el día de ayer hizo bastantísima calor acá llegó a 85 grados Fahrenheit que viene siendo 229 celsius entonces este hizo hizo ese calor y yo pues esté estoy tratando de ver qué planta me va a resistir ese ese calor claro que hay días que aquí llegan a 90 95 hay veces que llegan a los tres dígitos a los 100 100 103 105 entonces este pero ayer yo puse a prueba unas y este y pues yo les voy a compartir el resultado porque este cada quien tenemos climas diferentes las nuestras plantas este pues hay veces que no resisten porque una no están adaptadas otra pues simplemente no van a resistir aunque las adaptas vayas adaptando poco a poquito simplemente ellas no van a resistir eso es lo que a mí mi experiencia propia no es que tal vez a alguien si le funcione pero en el caso mío no entonces yo les voy a mostrar a cuáles me resistieron y cuáles no un corto vídeo verá vean esta es una de las que se quemó el día de ayer vean la lilipad esta es de estas quemaduras vean no resistió ya ese ese sol y este y pues no nada más es esta hay otras más y con la experimente ayer fue con la hecheveria compton carrusel que igual el año pasado tengo un vídeo en donde les compartí verá que con la adquirí y pues se me murió no se me murió porque yo la haya expuesto porque se haya muerto por quemaduras simplemente por hongo pero pues yo no la puse bajo la malla sombra bueno la sobreprotegida en pocas palabras ahorita les voy a mostrar en donde la tengo y cómo es que si resistió o no resistió a los 85 grados vean en esa parte de arriba ahí están las dos compton carrusel aquí tengo otras que son de pleno sol ahí está mi hecheveria valentine ahí está otras que aquí no hay malla sombra todavía porque pues este las temperaturas es raro cuando lleguen a eso que llegó pues ayer a 85 ustedes saben que estamos en marzo bueno claro que la primavera ya creo que entró este domingo oficialmente y bueno este entonces yo ayer las estuve cuidando dije si va a estar haciendo calor voy a andar viendo de que no no me sufran quemadura pero vean aquí están vean solamente las hojitas las más grandes las más viejitas vean esa parte esa hojita de ahí solamente fue la que tuvo esa quemadura ahí pero vean toda la planta está bellísima entonces pues no no le pasó prácticamente nada me resistió los 85 grados fahrenheit vean esas que están ahí esas resisten muy bien esta ni se diga esta no le pasa nada vean mi heart delight bellísima y estos son los que estos son los que yo más estaba preocupada porque decía yo veo creo que no van a resistir al a los 85 grados pero sí sí me resistieron no les pasó prácticamente nada porque ante el año pasado pues yo las sobreprotegí mucho pero esta vez dije no 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 tienen que proteger mucho y dije no esta vez se tienen que adaptar vean esta si se me se me quemó vean esta si no resistió a pesar de que es una de las que resisten mucho claro también esta no tiene mucho que la agarre la agarre apenas con el señor coleccionista pero este si la voy a adaptar esta si me va a resistir porque tengo otra una echeveria monroe que ella está en el sol pleno y está bellísima pero vean esta no me no resistió las quemaduras de ahí pero no es mucho y les voy a enseñar otra que que igual no resistió que es esta vean las quemaduras no no resistió entonces hay unas que a pesar de que yo las tengo ya de tiempo esta ya la tengo mucho tiempo conmigo pero yo la tenía pues en la bajo la malla sombra entonces este pero ahora que se expuso al sol directo no resistió y tengo esta otra que igual esta igual ya tengo mucho tiempo y esta simplemente esta no no es de sol pleno porque igual vean las hojitas la orilla de las hojitas como se queman entonces este esta quiere bajo la malla sombra o simplemente donde hay suficiente luz pero no sol directo vean este ya tengo mucho con ella pero cada en el verano el verano pasado la quise adaptar y le pasó lo mismo y esta vez vean y esta siempre ha estado así y es porque ella no se ha adaptado al sol directo les voy a mostrar porque eso también se las mostré en otro vídeo pasado que no me resistió esta yo la cuidaba mucho y vean vean las quemaduras que tuvo por el sol directo esta estaba hermosísima no tenía nada de esto pero ahora vean ya tiene quemaduras entonces este pues si hay unas que no resisten hay unas que aunque ya tengas tiempo con ellas y que las tengas bajo la malla sombra y las quieras ir sacando pueda que si funcione de otra manera que que pues yo apenas voy a ir experimentando pero esta vean esta si se me quemó de hecho esta se me quemó no este no el sol de ayer que como les estoy comentando este se quemó con el sol de de invierno entonces este pues en si no me resistió no resistió y les voy a a mostrar otras que tengo porque muchos me me preguntan verdad que si que como las tengo que 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 tipo de malla y bueno la malla es este creo 75% de filtro pero ahorita no estoy usando ninguna malla quiero ver otro donde esta otro otro que se haya quemado bueno ahorita les voy a mostrar esta otra estas que tengo aquí para que vean vean esas están totalmente bien no hay quemadura solamente las hojas de abajo esta o esta es la que quería esta yo la tenía aquí este en un lugar en donde tocaba el sol de la mañana pero me di cuenta que se empezó como a etiolar y dije bueno la voy a poner aquí en donde no no toque este no toque no haya sombra sino que esté el sol todo el día las desde la mañana hasta la tarde y bueno la ubique aquí y vean el sol de la mañana y del mediodía y ella si me resistió vean esta la la pálida las hojitas más viejitas se quemaron de la punta pero las hojas más grandes no les pasó nada bueno excepto esta entonces ella pues está adaptando al sol sol pleno de 85 grados que fue ayer entonces ella si me resistió esta yo la voy a cambiar en una maceta más grande porque mi esposo quiere que se haga grande como el de las demás compañeras que está las hojas verdes y frondosas entonces esta la voy a cambiar este fue regalo de nuestra amiga Ana hola Anita te mando saludos entonces este vean esta estas todas estas resistieron al sol de 85 grados entonces vean esta es viene siendo como una de las que les mostré que se quemó de aquí pero vean esta esta bellísima sol pleno y este y pues bueno ahorita les comparto otra vean esta otra pequeñita cuando yo la compré era totalmente verde vean de hecho esta parte aquí está verde esta 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 es un sedum espatulifolium espatulifolium vean está totalmente al sol el color un color este morado rojizo que colores entonces esta si me resiste al sol sol pleno esta gordita no me resistió si se me quemó en esta parte tengo las que les toca solamente sol un ratito no todo el día pero de aquí para ahí arriba sol todo el día sol todo el día todo todo el día sol todo el día ahí todo el día el sol toda esa parte ahí puro sol les voy a mostrar esta como está de compacta esa en esa tacita está bien compacta vean esta 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 pareciera que necesita agua pero no sus hojitas están bien firmes no no están nada de de aguaditas entonces esta está perfecta está bien pero vean la la roseta está totalmente cerrada estas otras también vean las hojas las hojas totalmente firmes esta otra esta si se siente sus hojitas más suaves esta va a necesitar agua esta no esta no vean esta está totalmente firme no necesita agua entonces este pues no no todas necesitan agua al mismo tiempo es solamente que uno las esté checando y las macetas también de terracota que pues las ayudan también a a que se sequen rápido cuando yo las esta le eché agua en la mañana vean la roseta está totalmente firme vean a un lado esta vean esta esta necesita agua vean las hojitas están suaves entonces esta esta bebé va a necesitar agua a pesar de que sus hojas son más durezas pero ella necesita agua vean esta está totalmente firme no necesita agua entonces este pues el riego va a variar dependiendo de las suculentas no todas se riegan no todas necesitan al mismo tiempo todas son de diferentes necesidades de agua vean esta esta pareciera que necesita pero no está firme su su hoja y bueno pues este nada más es algo que quería mostrarles y compartir y pues voy a regar las que faltan y pues nos estamos viendo hasta en el siguiente video muchas gracias a todos los nuevos suscriptores a los que pasan a visitar mi canal muchas gracias y pues bueno espero les guste este video que les comparto un poquito el riego las que se me quemaron y bueno que tengan un excelente día hasta el próximo video y que dios los bendiga